El homenaje de Kate Middleton a la reina en la presentación de su tercer hijo. La duquesa salió solo horas después de dar a luz a mostrar al nuevo heredero de la familia real. Este lunes nació el tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William y solo horas después los felices padres presentaron a la prensa al nuevo heredero de la casa real. Lo que muchos no notaron fue el homenaje que le hizo Kate a la reina en el momento de la presentación del pequeño del que aún no conocemos el nombre. En la ocasión la duquesa de Cambridge no dejó absolutamente nada al azar, ya que además de lucir radiante al momento de salir del hospital S.T. Mary, escogió unos aros de diamantes y perlas que pertenecen a la reina. Los exclusivos pendientes han sido usado por la reina en ocasiones especiales, por lo que esta era una buena instancia para que la esposa del príncipe usara la joya. Si bien esta no es la primera vez que Kate los usa, será la más recordada. Junto con escoger la joya que sería un homenaje para la reina, Kate usó un vestido muy similar al que lució Diana de Gales cuando presentó junto al príncipe Carlos a Harry en 1984. ¿Cómo se llamará? Estos son los nombres que podría tener el bebé real. Este lunes nació el tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William, pero aún no se sabe el nombre que escogieron. Hace solo un día que nació el tercer hijo del príncipe William y Kate Middleton, pero la expectación frente al nombre que escogerán para el nuevo miembro de la familia real tiene a todo el mundo expectante, tanto que, como ya es tradición, la gente comenzó a hacer sus predicciones. Las casas de apuestas se han repletado de personas apostando a los nombre que podría tener el nuevo heredero, quien quedó quinto en línea de sucesión de la corona desplazando a su tío Harry. Los nombres que más suenan son Arthur, Henry, Albert y Frederick, según reveló la casa de apuestas Paddy Power. A pesar de las predicciones históricamente la gente no ha podido dar con el nombre, ya que por ejemplo en el caso de Charlotte todas las apuestas indicaban que Elizabeth sería el nombre elegido. Recién tras ser informada la reina se podrá dar a conocer a la opinión pública cómo se llamará el nuevo bebé. En el caso de sus hermanos se demoraron casi dos días en hacer el anuncio. Aunque el sexo del bebé había sido guardado celosamente hace algunos días el príncipe había revelado sin querer que su tercer hijo sería niño luego que asistiera a un partido de fútbol de su equipo favorito y dijera que iba a insistir para que el bebé se llame a Jack, refiriéndose a la estrella del partido, pero cuando se dio cuenta de su error agregó Yacie. Luego de a menos de seis horas de dar a luz Kate Middleton y el nuevo bebé salieron de clínica en perfectas condiciones y posaron para la prensa, dando a conocer inmediatamente el rostro del pequeño hermano de George y Charlotte. El guiño de Kate Middleton a Lady y al salir del hospital al dar a luz a su tercer hijo. Increíblemente, la duquesa de Cambridge salió del hospital sólo siete horas después del nacimiento de su tercer hijo. Aprovechó la ocasión para recordar a la madre de su esposo. Un lunes bastante especial vivió la realeza, ya que en menos de 24 horas, la duquesa de Cambridge ingresó al lindoguin del hospital St. Mary's. Tuvo a su tercer hijo y a eso de las 19 horas, hora local en Londres, salió del recinto asistencial con el lactante en brazos, no sólo para presentarlo al mundo, sino que para irse junto a él al palacio de Kensington. El bebé, que pesó más de tres kilos y que nació pasadas las 11 de la mañana, salió envuelto en un chal blanco, gorro blanco y fue movilizado hasta su nuevo hogar en un huevito del mismo tono. Su piel lucía bastante rosada y su rostro aún tenía signos de la hinchazón normal con la que nacen los bebés, mientras que su madre, Kate Middleton, salió radiante de la lujosa clínica, peinada y maquillada, sin mayores signos del trabajo de parto. Y, como ha sido costumbre en sus partos, utilizó un vestido hecho a medida de la diseñadora Jenny Packham. El vestido rojo y con un collar de encaje blanco hizo que muchos recordaran a la fallecida madre de William, Diana de Gales, la que usó un conjunto un tanto similar cuando dio a luz al príncipe Harry en 1984. En dicho entonces, Lady Di utilizó un largo abrigo rojo, con una blusa blanca, la que estaba adornada con una gran cinta. En T, la duquesa de Cambridge salió del hospital sólo siete horas después del nacimiento de su tercer hijo. Aprovechó la ocasión para recordar a la madre de su esposo. Un lunes bastante especial vivió la realeza, ya que en menos de 24 horas, la duquesa de Cambridge ingresó al lindo Gwynn del hospital ST. Meris, tuvo a su tercer hijo y a eso de las 19 horas, hora local en Londres, salió del recinto asistencial con el lactante en brazos, no sólo para presentarlo al mundo, sino que para irse junto a él al palacio de Kensington. El bebé, que pesó más de tres kilos y que nació pasadas las 11 de la mañana, salió envuelto en un chal blanco, gorro blanco y fue movilizado hasta su nuevo hogar en un huevito de las que pertenecen a la reina. Los exclusivos pendientes han sido usado por la reina en ocasiones especiales, por lo que esta era una buena instancia para que la esposa del príncipe usara la joya. Si bien esta no es la primera vez que Kate los usa, será la más recordada. Junto con escoger la joya que sería un homenaje para la reina, Kate usó un vestido muy similar al que lució Diana de Gales cuando presentó junto al príncipe Carlos a Harry en 1984. ¿Cómo se llamará? Estos son los nombres que podría tener el bebé real. Este lunes nació el tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William, pero aún no se sabe el nombre que escogieron. Hace sólo un día que nació el tercer hijo del príncipe William y Kate Middleton, pero la expectación frente al nombre que escogerán para el nuevo miembro de la familia real tiene a todo el mundo expectante, tanto que, como ya es tradición, la gente comenzó a hacer sus predicciones. Las casas de apuestas se han repletado de personas apostando a los nombre que podría tener el nuevo heredero, quien quedó quinto en línea de sucesión de la corona desplazando a su tío Harry. Los nombres que más suenan son Arthur, Henry, Albert y Frederick, según reveló la casa de apuestas Paddy Power. A pesar de las predicciones históricamente la gente no ha podido dar con el nombre, ya que por ejemplo en el caso de Charlotte todas las apuestas indicaban que Elizabeth sería el nombre elegido. Recién tras ser informada la reina se podrá dar a conocer a la opinión pública cómo se llamará el nuevo bebé. En el caso de sus hermanos se demoraron casi dos días en hacer el anuncio. Aunque el sexo del bebé había sido guardado celosamente hace algunos días el príncipe había revelado sin querer que su tercer hijo sería niño luego que asistiera a un partido de fútbol de su equipo favorito y dijera que iba a insistir para que el bebé se llame a Jack, refiriéndose a la estrella del partido, pero cuando se dio cuenta de su error agregó Yace. Luego de a menos de seis horas de dar a luz Kate Middleton y el nuevo bebé salieron de clínica en perfectas condiciones y posaron para la prensa, dando a conocer inmediatamente el rostro del pequeño hermano de Georgie Charlotte. El guiño de Kate Middleton a Lady Di al salir del hospital al dar a luz a su tercer hijo. Increíblemente. El homenaje de Kate Middleton a la reina en la presentación de su tercer hijo. La duquesa salió solo horas después de dar a luz a mostrar al nuevo heredero de la familia real. Este lunes nació el tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William y solo horas después los felices padres presentaron a la prensa al nuevo heredero de la casa real. Lo que muchos no notaron fue el homenaje que le hizo Kate a la reina en el momento de la presentación del pequeño del que aún no conocemos el nombre. En la ocasión la duquesa de Cambridge no dejó absolutamente nada al azar, ya que además de lucir radiante al momento de salir del hospital S.T. Mary, escogió unos aros de diamantes y perros.